Amigos, aquí el detalle de la información, el sacerdote claretiano Isidro Bernal Martín murió el martes por un paro cardíaco. Sus amigos lo recuerdan como un hombre luchador por la educación al ser director de los colegios claretianos del Perú. Veamos. El sacerdote claretiano Isidro Bernal Martín falleció el martes 8 de marzo en la ciudad de Trujillo, producto de un paro cardíaco. El misionero claretiano nació el 16 de mayo de 1929 en España, hizo la primera profesión religiosa el 16 de julio de 1949 y fue ordenado a sacerdote el 22 de diciembre de 1956. El emblemático misionero claretiano, hijo del Inmaculado Corazón de María, creció rodeado del calor familiar, pero Dios lo llamó a una vía itinerante y perenigraje en nuestro país. Asumió la dirección general del Colegio Claretiano de Trujillo, de Huancayo y de Lima. Promovió la participación de los estudiantes en diferentes eventos escolares, obteniendo importantes logros. El director del Colegio Claretiano de Lima, el sacerdote Ronald Chipana, lo recuerda como un hombre creativo y luchador por la educación. Bueno, estuve con él en el año 94 en Trujillo y con él empecé yo con los colegios. Él fue el director y estaba encargado de la pastoral allí en Trujillo y lo recuerdo con mucho cariño porque era una persona que dialogaba mucho, que conversábamos mucho, que finalmente también con él se hacían proyectos. El padre tenía muchos sueños, muchos ideales. Además destacó la buena memoria del sacerdote Isidro Bernal. Así es, así es. Los exalumnos lo recuerdan siempre con mucho cariño. Cada vez que ellos vienen a celebrar acá, llámese sus bodas de plata o las de oro, lo recuerdan con mucho cariño porque lo vieron joven en primer lugar. Y luego también él se acuerda de todos y hasta incluso se acordaba de sus travesuras. Es lo que me llamó a mí la atención el año pasado que tuvimos una celebración con los de 25 años y nos llamó la atención cómo se acordaba. Los chicos quedaban sorprendidos. ¿Se acuerda de mí? No puede ser, no puede ser. Cabe indicar que el jueves 10 de marzo a las 10 de la mañana se realizará una misa de cuerpo presente en la Capilla del Colegio Claretiano, ubicado en Trujillo, lugar donde se realiza el velatorio de sus restos físicos.